Buenos días queridos amigos, yo soy el Dr. Victor Canata y estamos mostrando lo que era el tratamiento de varices con láser un tiempo atrás. Ustedes ven esta vena que se encuentra acá, es tortuosa y estamos viendo la introducción de lo que se hacía antes de un gancho que estiraba la vena y eliminaba la vena bajo una... ese tratamiento era extremadamente cruento, producía mucho dolor, producía muchos hematomas, muchos moletones y nos hacía que todos los pacientes tengan que reposar. Por tanto, lo que ahora actualmente realizamos es el tratamiento láser. El tratamiento láser implica la utilización de un haz de luz y una fibra óptica que actualmente se encuentra en mi mano para realizar el tratamiento láser. Esta fibra tiene una energía y esta energía es transmitida a través de la piel y va prácticamente fotos, termo, obliterando la totalidad de la vena. Acérquense a nosotros, consúltenos, volví a la sin tratamiento de varices, sin tratamiento de varices.